Yo. Hazlo. Ok. 3, 2, 1, ya. Vale, ahora sí está funcionando mejor. Esta es la buena, esta es la buena. Ay. Espero que la RNG me dé, sea bueno ahora. Porque mi pibie es pésimo. El mío también. A ver, pongo esto, le tiro esto. Ok, la RNG vino, está actuando de forma distinta. Porque se supone que Tom tenía que caer en la trampa. Yo estoy aquí tratando de pegar. Ok, ya perdí mucho tiempo. Yo estoy perdiendo tiempo porque no puedo ni siquiera pegarle. Yo al menos ya le di unos putas. Yo ya le di unos tantos. Voy a esperar que caiga la trampa. Un tortazo. Castelazo, la torta es una variación de lo que ustedes llaman sandwich. Bueno, ahora por hablador me aventó el pastel este idiota. Lo sé. Joder, ¿qué tire vale eso? Tom acaba de caer en su propia trampa. Se cayó en la aspiradora. Y cayó de nuevo. Es lo que me gusta de Tom, que cae fácil en la aspiradora. Y ya empecé a perder tiempo. Yo ni siquiera me entré en la aspiradora y él la había activado. Es que él hace eso. Y se me olvidó. O sea. Y se me olvidó activar el refrigerador. Y esa es una buena. Ok, no tengo ítems. ¿Por qué no tengo ítems? Y cae en el teléfono otra vez. Ok. Y B is dead. Yo salvé 2.5. Ok, cayó en el refrigerador. Ya quedó. A mí se me olvidó activar el refrigerador. No, yo... En el segundo salí de sartén, ¿cierto? Casi 30 segundos perdidos. ¿Buena forma de empezar? Voy a ver si en el segundo salí de sartén. Sí, sale sartén. Vale, bien. ¿Tú crees? Uy, casi me sale el último golpe con el sartén. Casi me sale el tercer seguido. Muy pocas veces me han salido los tres seguidos. Creo que este va a ser... Este es bueno. ¿En tu caso? Sí, en mi caso. Ven para acá, gato, y tu puta madre. Por favor, dime que... ¡Gracias! Ah, huevo. Ahora sí cae yo el buen. ¡Huy ese gold! ¡Huy ese gold! Yo que voy a tener gold. ¿Cuál es tu pibida, no? 25-17. Bueno, es super frito algo. Creo que mi sumo best creo que es 22. Mi sumo best es un 22-20 algo. Creo que es 24. Creo que luego voy a hacer swap de este juego porque sí lo tengo grabado. Yo de hecho ya... Que ya bajé un poco más mi soft. Creo que lo tengo en 22-20 algo. No, es que yo al mismo tiempo no quiero hacer swap. Vale, toma. Activo la ATV y cayó en su propia... Y cayó en la ATV. Y acaba de caer en la ATV. Bueno, aquí ya saqué un gold. Pero sigo con tiempo perdido. Voy a tomar el pescado. Vale, no activo la ATV así que voy a tomar el bate. Y se va a ir por eso. Vale, cayó en eso. Ok, cayó en el pegamento. ¿Damos un golpe más? Gracias. Uy, eso no fue golpe por nada. 0.4 perdí. El sartén es mío, cabrón. Ese es uno de los golpes. ¡Casi! Casi tres golpes. Uy, a mí... A mí muy pocas veces me han pasado los tres golpes. Y de hecho de suerte me salió con el sartén. De suerte. Super gold, super gold, super gold, super gold, super gold. Sí se puede, sí se puede. Puede ser gold, puede ser gold, puede ser gold. No, ya no puede ser gold. ¿Dónde vas? Tercer nivel. Ah, yo ya voy en Confused Kitty. Recién empecé. No, pudo haber sido gold, pero me apendejé en movimiento. ¡Ay, qué acus! Ya, sartén, necesito sartén y necesito el... No, ya pensaba entrar en Confused Kitty. El pastel y no le pegué con el pastel. Buen trabajo. Bien. Genial, perdí la imagen en mi televisor. Buen trabajo. Bueno, al menos lo puedo ver en el lobby. Cierto. Bueno, ya está, ya regreso a la imagen. Vale, voy a tomar algo de aquí mejor. Voy a tomar esta bola de boliche. Que me servirá de algo aunque sea. No, 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 no. El sartén no. El sartén no. Todo menos el sartén. Uy, ese gol, ese doble golpe me dio el gold. Nice. Cuando Tom activó el refrigerador, cayó en el refrigerador y justo pude tomar el sartén y pegarlo en doble golpe. Voy a los patos. Voy a rezar para que la Rengi sea buena. Bueno. El vacuo puede pasar por la piradora, ¿cierto? Cay en mi trampa. Estaba Tom cerca de mí y no ocupó ni nada de sus armas. Vale, patos. Ya, empezó por la cocina. ¿Qué está pasando, doctor García? Estará aquí. No, no está aquí. Cuidado. Ya, ya, ya. Un madraso más. Empezamos bien. Anda, le gato. Está cayó en la trampa. Cayó en su propia trampa de la TV. Primero, sala de estar. No, yo apenas voy a ver. Bless Arringi para que aparezca en la librería. Bless Arringi. Bless Arringi. Bless Arringi. Bless Arringi. Bless Arringi. Ghost Arringi. Ghost Arringi de momento. A ver, vamos a ver si tengo el... Ya. Segundo Pata estaba en la biblioteca. Es que si los test aparecen en la biblioteca ya es el... Es el... No. Es el God Cycle. No, 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 no. Biblioteca, vámonos. Empezamos bien. Tengo el pato, tengo el pato, tengo el pato. No, 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 no. Tengo el pato, tengo el pato. Aquí es donde va a empezar el verdadero meme. Hijo de Zuma agarro, el pato apareció en la sala y lo agarro. Pero ven para acá. Tenía que haber grabado eso. Tenía que haber grabado eso. Eso fue un save, pero bestial. Estaba Tom a punto de llegar al horno y me pegó. A ver, ¿nos estás practicando y no estás grabando localmente? No, joder que no quise grabar. Al menos grabas si no quieres transmitir. No, porque si sacas PB y subes nada más los puros splits, te lo voy a rechazar. Yo no voy a submitir esta luz. Ahí está. De ley perdí tiempo porque toma agarro al pato. Ese save lo hubiera subido a Glad Jonas porque fue como que el pato, o sea, tonto el pato. Yo le pegué una en la sala normal. Explícame, ¿cómo lo vas a subir en el servidor de Jonas si no...? No, o sea, dije, si lo hubiera grabado. Bueno, pues ponte a grabar de una vez. Bah, para de qué. Bueno, si sacas PB no te lamentes. Me da igual. En mi run de Spectre tampoco lo grabé. A pesar de que no fue un buen ciclo y agarré, toma agarró el segundo pato, saqué golpe. Voy a activar esto. Vale, está aquí. Vale, Thor. Uy, pero... Cayó en la TNT. Guau. Voy a tomar esta pana por si acaso. Pero... ¡Déjame pegarte! Es el chiste, que no se deje. No, dice ese si fue un buen ciclo. Vale, tengo el bate. Ya. Al menos puedo stunearlo y pegarle más rápido. ¡Déjate pegar, gato de mierda! A mí... No se quiere dejar pegar a este puto gato de tazco. Pero me estoy quedando atascado y me acaba de poner una... Y estoy perdiendo tiempo. Sí, estoy perdiendo tiempo. Yo aquí tengo mucho por salvar. Yo de hecho tenía 13 segundos por salvar y perdí 6. Aún así sigue siendo... Verga, cayó en la tele otra vez. O sea, es... El gato tiene las de ganar cuando me caigo... Me quedo en las trampas y no aprovecho. Bueno, cayó en su propia trampa. Menos mal. Lo malo es que no cayó ni en el horno ni en el refrigerador. Y aquí sí era super free. Porque ahora en comparación con mi PB saqué oro. Y de mi PB ahorré. Llevo menos 27.8 segundos. Y en total del segmento 42. Uy, yo... Yo ya no tengo time save aquí. O sea, tiempo posible de salvar. Porque creo que este Rengifo muy bueno aquí. Hola, King Lonzechi. ¿Cómo estás? No, yo ya estoy en Night Pulse. Es que mientras logras manipular al gato y no se suba... Todo está bien. Ya, se me subió el gato. No, eso ya. Ya es mala pese. Se me subió apenas empezó. Ya se subió. No, es que la peor pace es esa. Ya se subió también. Ah, pero ¿por qué no le puedo pegar? Es que una vez que se sube para bajarlo sí está... Ya se bajó. Qué asco, como estoy perdiendo tiempo. Same. Ah, tres golpes, tres golpes, tres golpes. Cuadena. Y con el sartén. No, 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 no. Ah, gato, ven para acá. Uno, dos, tres. Avienta el reloj. Uy, lo hubiera dado al tercero si no me hubiera... Si no me hubiera cayó en la trampa de esto. Ok, ok, ya. Venga, tito, venga, tito. Estoy perdiendo todo mi time safe. No, no, no. Vamos. Vivi, pay, 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 pay. Yo estoy perdiendo todo mi time safe. Yo estoy perdiendo ya mi time safe. Es que este cayó dos veces en la dinamita y eso es lo que también me gusta. Ah, ya estoy perdiendo time safe. Ya perdí todo mi time safe. Aún tengo time safe en otros niveles. Déjate querer, gato. No entres al baño, no entres al baño, no entres al baño, no entres al baño. Déjame pegarte. Pero ya perdí todo mi tiempo salvado otra vez. Yo también perdí mi tiempo salvado. Por favor. Gracias. Al fin se dejó matar esta cosa. Por eso odio Night Falls porque es el primer nivel en donde es más probable que se suba al gato. Yo estoy en Pumping Iron porque... Yo acabo de entrar a Pumping Iron también. Qué asco de Rengi. Ah, ya espero poder al menos hacer PV. Porque todavía tengo Freeddyne. Yo espero que no se me crashe el emulador porque ya se me ha crasheado también. Yo tengo Freeddyne save en el gato mecánico y no me preguntes por qué. La pregunta es cómo. No por qué. Bueno, es que también sí está medio pesado a Pumping Iron. No, es que de hecho fallé la manipulación. Fallé el golpe. La posición. O sea, fallé el golpe. Sí, fallé el golpe. Voy a tomar esto. Vamos a tirarle un lechazo al gato. Voy a activar el horno. Voy a activar el refrigerador. Bien, cae en el horno. Bien. Bien. Creo que puedo salvar tiempo aquí. Porque ya tiene hasta media vida. Ah. Bien, voy a activar el horno de nuevo. Bien, cae en el horno de nuevo. Bien. Bien. Esto es bueno. Déjate pegar. Creo que tengo time. Puedo salvar tiempo. Ojo porque puedo salvar tiempo. Yo sigo con time save. Uy, qué... Pero aquí no. Cae gato de mierda. Un golpe más, un golpe más. Yo necesito solo un golpe. Bien. Bien, 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 bien. Bien. No fue... O sea, llevo 9 segundos perdidos. Pero voy salvando más tiempo. Yo ya perdí 11. Yo salvé 13. Casi 14. Yo ya voy a chipskates. Yo también voy. Spike. Tengo una buena RNG. Uy, en Spike. Creo que en Spike puedo salvar tiempo también. Yo ahí sí demasiado. Yo no sé cuánto puedo salvar en... Yo no sé si puedo salvar en Spike. Esa es la pregunta. ¿Salvar o no salvar? Esa es la cuestión. Ven para acá. Gato tiene que venir. Cae en esto. Venga, sé para acá. Venga, sé para acá. Casi tres golpes. No suba. No suba. Qué... Voy a activar las trampas de abajo mejor. Y voy a tomar el sartén. Uy. 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 Vale. Voy arriba. Porque este gato ya no quiere bajar. Ya se ve que no lo quiere bajar. No va a bajar. No suba. No, ya no va. Tengo suerte porque no ha subido. Ah, activó la aspiradora. Qué bueno que él activara. Déjate querer, gato. Ya estoy perdiendo tiempo. Y bastante más del que debería. ¿What? Tom quedó invisible un rato y se defreció su personaje. No se movía. ¿What? Uy, perdí la bomba. Tomé la bomba y no quería tomar la bomba. Ah, qué asco. Estoy perdiendo tiempo. Ok, vamos con Spike. Bless Arigy. Bien, casi triple golpe. Eso me hubiera dado un buen tiempo. Pero... Bien, gracias. Sí, en Spike tengo mucho tiempo para salvar. Tengo 43 segundos por salvar. No, 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 no. ¿Qué está pasando, Tom? Regresate, 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 regresate. Ok, aquí, aquí, aquí. No, no, no salgas, no salgas, no salgas, gato desgraciado. No salgas, no salgas. Spike, Spike, por favor. Dame un buen RNG, dame un buen RNG. Ok, ya va el primero. Vamos con el segundo. Bien, Spike, por favor. Spike, por favor. Spike, por favor. Dime que está aquí. Tom está por la derecha. Tom está por la derecha. Tom, quédate ahí en la cocina. De ahí no salgas, de ahí no salgas, de ahí no salgas. Vale, ya, voy a buscar arriba, voy a buscar arriba, voy a buscar arriba, voy a buscar arriba, voy a buscar arriba. La encontré, ya. Tengo la trompeta, tengo la trompeta, tengo la trompeta. La trompeta. ¿Dónde estás buscando todo eso arriba primero? Vale, Tom, quédate ahí. ¿Dónde está el silbato? Me siento como retrasado, pero bueno, al menos logré manipularlo. Uy, pero por poquito. No, 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 no. No vas a tomarme eso, no vas a tomarme eso. No, 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 no. Tiene el clarnitete, tiene el clarnitete. Ven acá, ven acá, dame ese clarnitete, dame ese clarnitete. Ese es el de afuera, el otro está allá. Dame el clarnitete, dame el clarnitete, bien. Vamos, PVPace otra vez. Es... por 43 segundos Ya, una más, una más, una más, una más Bien, 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 bien Bien No estoy tanto en PvP, pero salvé tiempo Yo sí Salvé 30 segundos, meh Creo que en Kid Logs puedo salvar tiempo, a pesar de que no tenga... Salvé 43 segundos, así que eso me convierte esto directo en una PvP Odio, odio que me quiten mi sartén, me gusta, madre Yo voy por el sartén, yo voy por el sartén de primera No hay sartén, en Kid Logs no hay sartén Buen RNG con Tom Dos minutos en este nivel, pero que es esto, creo que puedo salvar tiempo y bastante Voy a activar esta trampa Me engañó el juego, si no estaba activado y al final sí Uy, casi tiré de golpe Uy, se activó la tele, así que voy a tirarle la... What? ¿Por qué fallé eso? ¿Por qué fallé eso? Vale, creo que se subió, sí se subió, vale Ya, se subió así que mejor voy arriba porque cae 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 Y no hay muchas armas por aquí Y en Kid Glows, menos uno.. Menos uno... Menos uno... Menos uno... Menos uno... Menos uno... Tom acaba de caer en su propia trampa Se puso el mismo a la trampa y se murió O sea... Se pegó y se pegó en la gelatina si quien lo puedo ocupar el reloj despertador pero nada más es un objeto que la ventaría tom no me gusta usarlo mucho porque no tiene un rango de daño muy alto y es requieres un poco más de presión al momento de aventar los quieres que voy a dejar un poco este ratón para poder pegarle si me deja ratón donde hay ratos en kiklobs es que no lo saqué donde estaban los ratones lo logró mantener aquí abajo yo estoy acá arriba casi tres golpes no eso sí me dolió y me va a dar asco esto me está dando asco en serio estoy perdiendo tiempo y bastante trata pies porque al menos en pies y fin ha tenido mejorar en g pero qué es esto porque no le puedo pegar hay para gastar todo aquí bajo casi caigo a menos que tenga un time sea in bestial esto de nuevo speed y pace cae en el horno vale bien caer en el horno aunque sea y ya me sale la resta del espíritu guau uno más uno más solo le falta un madraso este tipo sólo una más quiero sólo una más no no me creció el emulador bueno pues yo no voy a reiniciar esto me creas yo el emulador y no tengo idea cómo pasó creas yo el juego o dejó de funcionar me di tipo de error un código de no sé qué y el juego y el emulador se cerró sigo un buen apace así que voy a continuar vale continuar nomás yo voy a hacerlo de nuevo aguantame ya casi acabó ya empezamos de nuevo pero lo malo es que el contador va a tener que empezar de cero esto no cuenta como victoria porque se creas yo le muevo tom déjate golpear no yo no explico cómo pasó esto porque tom había tomado el speed up y después se chocó con la patineta y el juego creyó un golpe más un golpe más y no tengo ítems ahí está logré hacer que cayera en el buro de planchado 139 macizo gold yo creo que sí con esto ya baja mi soma 21 20 entre 21 y 20 vamos a entrar mecano les harin y bueno bless posición en sí king lo no importa tanto el caso del emulador este juego llega a crasher de manera random o sea regularmente es el propio juego que se queda trabado en una pantalla de carga infinita o cosas así y esta es la primera vez que le sucede la primera vez que le crashean al saldo del emulador durante un ron y 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 pasado les harin y les harin y dime que el regalo está aquí arriba dime que regalas no está aquí perfecto aquí están los chocolates voy a agarrar el pegamento porque luego como mejor voy a ver dónde tengo mis times los regalos aquí arriba dime dime que esté aquí tengo tiempo de salvar el mecano puede ser puede ser sub 23 puede ser sus 23 no 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 donde está el regalo donde está el regalo donde está el perfume si sub 23 sub 23 sub 23 aquí vamos aquí vamos aquí vamos sub 23 22 47 y fue oro también al final se sigue siendo basura el ron pero me esperaba un 23 con esta piece que llevaba pero mi ron es basura y tengo 22 free porque mi sumo vez es casi y te voy a checar yo digo que ya mi sumo vez debe estar como en 20 o 19 me sumo veces tres minutos por delante es tres minutos por delante y es es posible un 15 en este juego en el world record 19 minutos pero si no mal recuerdo somos veces 15 pero es un larín y eso ya ha arrancado